Música Esa cejilla ahí Mola de las cejillas buenas Mola de las cejillas Perfecta No vamos a dejar Un mundo estropeado Que hasta el cielo Esté tan bien plastificado Los peces pensarán Que Les hemos abandonado Las aves nos mirarán Así de medio Y a mi conciencia Estalla en pedazos Sí o sí Es una merda La tema se acaba Sí o sí Tornaré Tornaré A ser barro y esencia Otra vez Y el perdón Del universo Vuelva Tal vez No vamos a dejar No vamos a dejar Un mundo estropeado Hasta el mundo estropeado Hasta el cielo Este También plastificado Los peces Pensarán Que Les hemos abandonado Las aves nos mirarán Las aves nos mirarán Así de medio lado Y a mi conciencia Estalla en pedazos Sí o sí Es una merda La tierra se acaba Sí o sí Tornaré A ser barro y esencia Clave Y el perdón Del universo Vuelva Tal vez Tornaré A ser barro y esencia Clave Y el perdón Del universo Vuelva Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Buenas noches a dormir Tampoco me enganche Gracias 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 Gracias